Música Me llamo José Miguel del Río, soy el encargador de explotación de la empresa Yesos Alabastrinos, que es situada en Albalante del Arturismo y dedicada a la extracción de yesos de alabastro como uso ornamental, y eso como su producto del mismo, en unas explotaciones que llevan abiertas entre 40 y 45 años, en las cuales somos nosotros titurales desde hace aproximadamente 9 años. El uso principal del mineral es para uso ornamental, principalmente en decoración, y por la alta cantidad de su producto proveniente de cantera, así como luego de aserrado, pues se subyace de ahí el aprovechamiento de yesos y por su calidad para aplicamientos para otros industriales. Hasta el año 2011, el tipo de extracción era mediante primero 1.12 en los primeros años, y Ripper, fijo en la culera del 1.12, y posteriormente se empezó ya con retroexcavadoras de 80 a 90 toneladas, tirando de ellas prácticamente de bomba y de cazos estrechos para un arranque, pues la verdad es que punto. En el año 2011, fue cuando nosotros tomemos conocimiento de que existía una empresa en Victoria que se dedicaba a la realización o a la fabricación de unos Ripper, cuando nos enteramos un poco, tomamos contacto con ellos, tras ver varias pruebas con unos de menor tamaño, asumimos la apuesta, que entonces era el mayor que fabricaban, que era el R60, de traer, probarlo, y la verdad es que fue todo un acierto desde el primer día. Si bien, por nuestra experiencia, nuestra falta de adaptación de las máquinas a ese tipo de herramienta, los primeros meses fueron un poquito, pues de prueba, de cosas piloto y tal, y tan pronto como hubo un apoplamiento entre la maquinaria y la herramienta, dio prácticamente un cambio del 100% la extracción de nuestra empresa al producto que nos dedicamos, ya que te permitía hacer una extracción selectiva, y posteriormente la extracción, con la aguja del Ripper, una selección in situ del material. Esto nos permitió, prácticamente, triplicar la cantidad de producto para corte, sin dañar el resto de la piedra, y con una ventaja y una seguridad, y un rendimiento mucho mejor de la maquinaria, menos averías y todo lo que nos lleva. Las ventajas obtenidas con la utilización del Ripper, del grado 0, el Eccentric, el R60, es un muy bajo mantenimiento. El fácil aprendizaje del maquinista sí conoce la piedra, la forma de acoplarse para la extracción del mismo, debido a que realmente también el alabasto no es una piedra excesivamente dura, pues el índice de averías es muy bajo. Puedo decir que el acierto de esta empresa en la adición de este tipo de maquinaria fue del 100%. Como comentaba antes, el subproducto proveniente del corte y aserrado para uso ornamental del alabastro viene a ser aproximadamente en cantidad del 85-90% del material apto movido en cantera. Tras varias pruebas de trabajo con precribas, con cribas, con zarandas, etc., tomemos la decisión de mirar una criba, y tan pronto como nos enteramos que el grado 0 fabricaba también cribas de este tipo, pues bueno, nos pusimos en sus manos, hasta creo que hemos encontrado el producto adecuado en cuanto a tamaño y que se adapta a nuestras necesidades en cantera para el aprovechamiento, como he dicho antes, del yeso proveniente del alabastro. Estamos en pruebas iniciales, son súper satisfactorias, simplemente por falta, igual que en todas las herramientas, adaptarte un poquito al trabajo con respecto al mineral y creo que pinta muy bien de que hayamos acertado de pleno en este tipo de maquinaria. La opinión es excelente, el servicio es excelente y solo hay un producto que no se rompe y es el que no se usa. Hasta ahora todo lo que he probado el grado 0 lo recomendaría a todo el mundo, por la calidad, el acabado, el buen servicio, la agilidad y el trato humano. Damos verdaderamente con profesionales que se adaptan al tipo de cantera que tú tienes, por si hay que hacer algún tipo de modificación en cuanto a la herramienta, les falta tiempo para atenderte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!